vayan miren que estamos de noche de noche de noche de noche no estamos de día miren bien estamos los decidimos los a dormir ya pero yo tengo un antojito y yo me lo voy a dar miren hasta la noche miren miren oscurito miren miren que oscurito se mira allá y déjenme decirle de que a mi se me antojaron unos platanitos ahorita acompaña a hacerlos conmigo por please por please 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 don't go please don't go miren esto me recuerda cuando yo llegaba cansadito de trabajar allá en los yonai stays me recuerda a mí cuando estábamos cuando estábamos allá cansadito verdad y este uno no tenía que hacer mucha bulla verdad vamos a hablar la verdad tenía que tenía que llegar con mucho cuidado con mucho cuidado prácticamente y no no hacer mucha bulla verdad no tenía que ser mucha bulla uno porque vaya para comenzar vamos a hablar la realidad para comenzar el de abajo o sea confunde un apartamento donde uno vive verdad el de abajo se enoja y el de arriba también totales que por ningún lado está bien uno por el progreso y muchas razones uno muchas veces tenía la oportunidad de escoger uno escogía escogía el de abajo el de abajo escogía o el de arriba porque miren bueno si bueno el de abajo es el mejor la mejor opción es el de abajo ojalá que no vayan a quemar estos platanitos van a estar riquísimos miren para que vean que don maury hace platanitos también miren en vivo y en directo miren les cuento y rápido les comento ah bueno que eso de los apartamentos uno trataba de la manera y no se les bulla porque saben porque porque muchas veces uno alquilaba el cuartito y por culpa de uno lo sacaban si no hacía mucha bulla verdad y todo aquello entonces en muchas de las ocasiones a uno le van a tocar hasta la puerta hey my friend le dicen a uno verdad peor que a veces son de otros países de esos países como de como ya de de son de esos países como de afganistán de la india y tienen otras formas de pensar de ver la vida y no van directamente a la oficina a quejarse sino que con uno quieren quejarse con uno con uno y si uno no deja de ser bulla regresan con más fuerza y le tocan la puerta pom 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 y pom 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 y no se puede hacer nada porque como les digo el pensamiento badina que es cierto una vez que nos va a tocar un tipo dos veces nos va a tocar porque estábamos ahí en la en la en la como se llama en el apartamento y están haciendo nos estábamos haciendo bulla solamente estábamos cocinando pero como el problema el problema es que uno tiene que ponerse como la vida estar bien cohibido si hay vida en niños que no salten que no salten y todo y mire uno todo eso todo lo que uno vive allá bueno gracias a dios la verdadera realidad por eso es que yo estoy dejando mis platanitos porque yo tengo toda la libertad aquí y aquí no hay aquí no hay altura para arriba y aquí yo vivo no vivo solitario pero no molesta ni el vecino de este lado ni el otro que me va a decir es my friend deja de ser bulla my friend ajá que va que coja de la vida va a lo que uno a lo que uno vaya hasta para dormir y llegue bien cansadito Dina aquí tenia tenedor mire ay no voy a agarrar uno ya agarró yo por ti no si acaso y sabe que voy a hacer yo que agarrar un un cafecito vaya no me voy a agarrarlo por un cafecito very light Dina sabe por qué por qué porque estoy en mi casa mire que chulada de mangos me trajo ya de quien me los trajo la vecina si thank you so much thank you so much for the mangos thank you very much for the mangos thank you so much for the mangos mmm mmm miren que sabrosura miren 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 lo voy a hueler voy a hueler y les digo a que sabe no que precisora a mango dulcitos huele a mango dulcitos mmmm Dina que mango más rico Dina acompáñenme aquí corazón venga a comer aquí aquí la vine se quedó con la maña de los cuartos en los United States en los cuartos que cosas de la vida permítame un segundito me voy a hacer el cafe very light ok muy light permítame vayan miren entonces aquí está el Nescafe miren Nescafe el otro día andaba buscando el Dicapa y este yo le decía donde está el Dicapa y yo lo buscaba por el tapón verde porque en el United States o sea allá en el Norfa como era en la Norfa solo aquí pero es verde es verde la bolsita es verde y el rojo es el rojo es café regular y y el que no es café regular es verde la bolsita y los tapones de estos y aquí azul miren pero pero aquí dice descafinado y vamos a echar lechita al café 2% miren aquí hay también pero miren el precio no aquí lo puedo poner permítame el nombre no se ve el nombre no se ve ahí está 5.75 miren 5.75 el café la leche 5.75 ah y aquí abajo vale 6.50 mucho más caro pero está bien está bien yo tomo leche bastante seguido porque eh bueno no es que me cuide no es que me cuide pero pero trato la manera de hacerlo porque eso debe de ser así verdad tratar la manera de uno de cuidarse lo mejor que pueda y decirles de que ya vamos a quitar todo este montón de guilindus que están aquí miren ajá todo este montón de cositas ya las vamos a quitar paciencia 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 estoy endulzando el café y tomen cafecito conmigo porque porque así es la vida miren yo estoy sumamente feliz ahora le voy a echar un poquito de agua para que se ele un poquito más miren no sé si usted hace el café igual que yo miren y que quede bastante para que me quede más más ralo porque el café o sea me va a hacer mucho mucho dañibres ajá y me voy a cumplir el sueño de 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 comer comer los platanitos ajá cinco manos a cada uno porque a veces las familias son grandes y si son diez personas diez manos para cada uno miren que rico mmm que felicidad más grande darle las gracias a dios por un día más que dios los ha apretado con vida déjenme decirle que la parte más favorita para mí del de vivir el día a día es en el día no en la noche en la noche miro películas eh miro series eh programas de youtube eh cuando se ponen en vivo aquí el montón de colegas que tenemos ajá y me divierto pero ya en la mañana es cuando más me divierto especialmente cuando me levanto cuando me levanto algunas dos que tres tareas y me voy a esperar allá el pan pero qué rico están los platanos contarles de que yo una vez como dos o tres veces fui a california desde virginia hasta california por la ruta 40 primero en la ruta 81 después la ruta 40 después la ruta 40 se convierte en 15 después en la 5 la 5 llega a cabalito california y me venía por la ruta 70 allí por las vegas me venía en regreso por las vegas pasando por colorado o sea me vieron un poco loco me iba por aquel lado por todo el el west y después me venía de regreso hacia Liz y miren iba comiendo en todo el camino que crean porque esa verdad pero cuando llegaba de regreso a virginia lo primero que hacía era ir a buscar un restaurante y comprar una orden de plátanos con frijoles fritos y crema mhm todo eso hacía yo mhm pero que felicidad más grande para mí comerme una orden de plátanos mhm lo mismo lo mismo hice cuando iba de viaje para Estados Unidos que iba por todo México en México preguntaba por el dichoso plátano plátano aquí no hay plátano solo plátano macho y este era el plátano macho y allá los el plátano macho le echaban este como crema o queso adentro Dina y lo freían y pero entero el plátano ajá mhm y así me lo comía pero yo que felicidad que yo desde niño la felicidad más grande mía desde niño ha sido el plátano frito o el plátano sacochado pero no crudo mhm o empanadas de plátano y aquí les estoy contando Dina que que de todos mis viajes que he hecho el sueño más grande para mí es comerme una orden de plátano de que? de plátanos ajá estoy loco ay y estuviera preso ay dios mio estuviera preso estuviera preso pidiendo una orden de plátano no se podría comer y estuviera en el hospital tampoco en el hospital tal vez me pueden conceder una orden de plátano no no te lo hablo el menú que este cree usted ah el menú del día que locura más grande Dina yo estuviera preso estuviera hablando con el carcelero mire discúlpeme me puede dar una orden de plátano jajaja estas preso mire y estuviera en el hospital yo creo que tal vez ahí me lo concedieran pero no en un hospital de otro país como Estados Unidos no aquí en El Salvador creo que sí en Estados Unidos no creo que me lo concedan ¿sabes cómo le llaman a los Estados Unidos? ¿sabes cómo le llaman a los plátanos? ¿a los plátanos? sí me da una orden de maduros ajá ajá pero los gringos y los caribeños como el Puerto Rico República Dominicana Cuba ellos adornan todos los platos con un trajito de plátano siempre hasta hay uno que se llama mofongo donde yo trabajaba vendían plátanos maduros así a ti le digo maduros con cremita con cremita como ranch para allá estaba para acá ajá entonces qué rico era eso mmm delicioso lo hacen esta gente pero mire allá aquí comía plátano yo pero aquí no allá comía plátano y yo pedía el sabor de mi casa estaba ahí también y no estaba y aquí pues ¿por qué? porque porque hay algo diferente pero el amor que juró conmigo es comer plátanos también así como yo nada no es que mejor yo para mí todos los plátanos para mí y no me los toques no quiero que me los toques de aquí para adelante todos los días comer plátanos no me aburren no y y a la medianoche me puedo levantar y hacerme un plátano vaya gracias Yaradina ya me fue mejorando solo así que chau chau adiós gracias por ver el video gracias oiga gracias muchas gracias se los agradezco mucho